Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. El concepto que tengas de Dios definirá también tu identidad. Así que la fe en Dios afecta cómo vivís tu vida y quién sos vos. Jesús dijo en Juan 17, 3, esta es la vida eterna. Dos puntos, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Y es Jesucristo a quien la ha enviado. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC.